Música Eliges a tu cazador, eliges a tu verdugo Al paraco de siempre, mentiroso y asesino Ha nacido en un triste bulanar, en donde pensar es un crimen fatal No lo cuestionas, no quieres cambiar, este puto show en que quieres continuar Y si alguien lo cuestiona, se convierte en tu enemigo mortal Que se calle y no opine más, látenlo, tortúrenlo y que no te joda más Duele esta situación, un tic ticitero y marioneta de lechón Como beca sigues al pastor, arrodillarte es tu signo, la me botan del patrón Y aunque te guste estar así, no lo podemos permitir Este maldito show debe acabar, el escenario vamos a incendiar Acabaremos con el cazador, acabaremos con el retugo Con la porca marioneta, el tic ticitero y sus asesinos Acabaremos con el cazador, acabaremos con el retugo Con la porca marioneta, el tic ticitero y sus asesinos Where is your friend?